Hola, hola, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Hey! Bienvenidos de vuelta Ya sé, las ausencias largas Pues ni modo, tenemos que ponernos otra vez al día Y decir, ok, vamos a tratar de hacer más contenido Y eso es lo que ahorita hacer Yo sé que traigo videos que les debo desde hace años Pero, bueno, este es un video de un tema Que ya hice con anterioridad Pero se vuelve actual Dependiendo de la zona en la que estés El próximo mes, a nuestros amigos de Sudamérica Les va a tocar presenciar Un eclipse anular Es como un anillo Este no es un eclipse total Sino simplemente es un eclipse Como está más lejos la luna de nosotros No alcanza a cubrir en su totalidad el sol Entonces es particularmente peligroso de ver Si lo ves a simple vista Pero si lo ves con unos lentes Especiales para ver el sol O especiales para ver los eclipses O si lo ves con el telescopio Como ya hemos hablado antes Es una experiencia muy padre Entonces lo que les voy a poner el día de hoy Es un video que grabé La última vez que hubo un eclipse aquí en México La intención de este video Pues obviamente no es tanto Enseñar cómo se debe de ver el eclipse con el telescopio Yo ya tengo los dos videos anteriores Que hablan de cómo verlo Y es el mismo formato Es la cartulina En este caso la puse en una pared En una paredcita que estaba ahí Y el telescopio ya saben cómo orientarlo Y todo Este se los comparto nada más Para que vean cómo se puede vivir La experiencia de compartir tu telescopio Con extraños completamente Y en este caso en el eclipse Y se junta la gente Están ahí todos platicando Estamos viendo Y bueno Como de alguna manera Pues el que trae el telescopio es uno Pues ahí te hacen las preguntas Y te da un poquito la experiencia De hablar de esto Que nos apasiona Entonces ojalá les guste Y ojalá los inspire Y pensar en dónde se pueden ir A instalar ese día Porque es bonito Verlo en el jardín de tu casa Es bonito que nada más Lo pongas ahí Pero a mí se me hace Que es mucho más bonito Que vayas a una plaza pública Y simplemente agarres un lugar Que digas A ver Quien quiera venir a verlo Aquí está Obviamente en este caso No los dejas usar el telescopio Les quemas los ojos Pero teniendo la cartulina Pues ahí se los enseño Espero que les guste Y ahí voy a estar haciendo comentarios A lo largo del video Un montón de objetos Como la galaxia Andromeda La constelación de Orión Las onzas Los planetas a través del telescopio Tú verás Todo el universo se te abrirá Pero como diablos lo utilizo ¿Cómo diablos uso este telescopio? Esto fue grabado Afuera del Auditorio Municipal de Tijuana La verdad Yo fui ahí Porque mi hija Estudiaba en la universidad De al lado Y pues dije Para que tenga la oportunidad De entre clases Salirse y ver Cómo va el eclipse Y así Pues fui Y me instalé en la banqueta Mi mamá me acompañó Y pues ahí estuvimos Viendo el eclipse Y ustedes pueden ver Ahí cómo se empezó A juntar la gente Afortunadamente Yo traía de los lentes Estos que Ya hemos hablado Y traía un paquete Como de 20 A la mera Ahora los empecé a regalar Y O sea Básicamente se los prestaba Uno Se los prestaba Otro Se los prestaba Otro Y eventualmente Se fueron Se fueron yendo Los lentes Pero pues ahí Pues lo que les digo O sea Ahí Fue una manera de vivir Con un montón de gente Del eclipse No Pues hacer en la banqueta En un lugar público Donde La gente Esté pasando Y a lo mejor Les interesa Verlo ¿No? Como les digo Yo tenía La idea específica Hasta la forma De la universidad De mi hija Pero puede ser Cualquier lugar Exactamente Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Viendo El eclipse Con las debidas Precauciones Porque obviamente No se supone Que lo debas de ver así Entonces lo que estamos Haciendo es Proyectarlo Con el telescopio En Una Cartulina Que puse En una pared Y obviamente Traemos los lentes Porque pasivamente Se junta la gente ¿No? Es algo que Este Que es muy entretenido Y bueno Pues ahorita Nada más Estamos aquí Afuera Viéndolo pasar Viéndolo pasar El eclipse Dale Ahí estamos viendo Este No No alcanzo A A grabarlo Porque No se enfoca Como que No sabe Que enfocar Y aquí Deberíamos De poder Estarlo viendo Pero pues Lamentablemente No se ve Con los lentes A veces Se ve un poquito Pero Aquí estoy queriendo Grabar el eclipse Con la cámara Del celular Y Como pueden ver Si no le pones nada Si no le pones un filtro Depende de como Este el eclipse Y depende de como Este el sol Puede ser que El celular Simplemente no Capture nada Dicen por ahí Que puede hacerle daño A la cámara Del celular Están tratando de hacer eso Se notaba Que se calentaba Yo intenté Y pues no se daño Pero Ahora si que Si les daño No me van a demandar Porque Puede ser que Si se les daño A ustedes Lo que hice fue Un poquito adelante Van a ver en el video Para poderlo grabar Que se notara Un poquito más Lo que hice fue Le puse al celular Los lentes Así Entonces ya con eso Pues lo apuntas Y aquí vas viendo En la pantalla Como se va viendo Es importante Que si estás haciendo esto No te pongas A hacerlo así Porque te va a estar Pegando el sol Lo que tienes que hacer Es hacerlo así Es decir Estás viendo Estás viendo El celular Como está grabando Pero tú estás viendo Hacia enfrente No estás viendo En la misma dirección Es un tip Para cuidar sus ojos Ve hacia enfrente Mientras el celular Es el que está apuntando Si te friegas La cámara del celular Pues bueno Es el celular No son tus ojos Mira Es lo más que puedes ver 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 Con los lentos Pero con el sol A ver A ver Y bueno Cuando estábamos ahí Grabando El sol Y cuando estábamos Este Enseñando Cómo se proyectaba El telescopio Llegó Exa FM Y llegó Un político Que estaba En ese momento Haciendo Candidatura Para la presidencia Municipal de Tijuana Y pues Él la sacó Su celular Y se puso A grabarnos Y ahí llegó Y me entrevistó Y entrevistó Entrevistó Varias personas Que estaban ahí Y ahí estaba Mi mamá también Y entonces También le tocó Entrevistarla Se los voy a poner El video Este está grabado Directamente De la De la página De Marco Que es el político Y pues nada más Para lo mismo Yo creo que De alguna manera Enseña Cómo se vive Esto Desde otro Punto de vista Otra vez Espero que este video Lo que haga Es inspirarlos Para que Si tienen Este tipo de eventos O incluso si no Para los amigos Que no les toca Un eclipse Hasta dentro De seis años Entonces me das Puedes sacar Un telescopio Y ver el sol O hacerlo en el día O hacerlo en la noche Y poner las estrellas Porque es muy bonito Compartir esto Con otras personas Es más difícil Grabar este tipo De cosas en la noche Porque Porque Entonces ahí Se los dejo Espero les guste Amigos ¿Cómo están? Mucho gusto Estamos Aquí presenciando El eclipse No nos tocó Como en mil novecientos noventa y uno Un eclipse Pues total Este solamente Es parcial Estamos en este momento Sobre el boulevard Díaz Ordaz En nuestra muy querida ciudad Y Con amigos Compañeros de la oficina Compañeros de Este La instalación Donde elaboramos Que es el beat center Pues este Viendo el El eclipse Responsablemente Miren Aquí nuestro amigo Memo Trajo un telescopio Y Tiene aquí una Distancia real Miren Se las voy a compartir Esta es la distancia real Exactamente Del eclipse La La parte En blanco Es el sol Y la parte sombreada Es la luna No es un dibujo No es un dibujo Ahí está El telescopio Ahí está el telescopio Y aquí tiene la mirilla Exactamente Exactamente Esta mirilla Es la que nos refleja Exactamente Ahí está Cómo se encuentra el eclipse Memo ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias por permitirnos Es bien divertido Esto y es una cosa que pasa No va a pasar hasta 20 años Otra vez Así que A ver platícanos Este es el punto máximo Del eclipse En Tijuana En Tijuana Y estamos La parte clara Pues es como un cuarto menguante Sería más o menos del sol Sí O sea No es lo mismo Porque la luna Lo que ve como cuarto menguante Es el sol Iluminando El cuarto de la luna Aquí estamos viendo La luna tapando al sol Propiamente Entonces Pues sí Está tapado Y aquí está iluminado Porque no es Pero Realmente lo que estás viendo Esto es el sol Si tienes un telescopio De estos Esto le vas a hacer de cuenta Que el telescopio Nada más es un espejo Aquí Y un lente Es todo El sol Lo estamos viendo Reflejado aquí Y proyectado Estás viendo el sol Nada más que De una manera segura Porque si tú quisieras Ver aquí Mira Si pones aquí Si tuvieras un papelito Ahorita que me acostaras Esto está súper caliente ¡Au! Claro Y si le pongo la cámara Aquí los lastimo No, la matas Ya es lo último Que grabas con ese celular Ah, sí Si la pongo a la luz Es lo último A la luz de esa mirilla No, no Es que velo Pon tu dedo aquí Pon tu dedo aquí No, aquí Aquí porque ahí Y si se siente caliente Luego, luego lo queman Entonces nos dices Que ya no vamos a ver Esta es la máxima oscuridad Que va a tener nuestro día Ya se está quitando Ya se está quitando De hecho ya Va a durar una hora más Que puedes ver la luna Y suele ser que si vienen aquí Les cuesta tu dedo Bueno, pues Estamos aquí en el Beat Center Estamos aquí en el Beat Center Muchas gracias Gracias Memo Muchas gracias Bueno, pues Sí quise Compartirles Porque luego Habemos Personas un poquito Ignorantes De lo que iba a ocurrir Muchos Salimos con abrigos Salimos muy preparados Pensábamos Que nos iba a llegar la noche Como nos llegó en 1991 ¿Se acuerdan? Que tuvimos una noche Como de media hora Más o menos Este Y aquí vemos a personas Que hicieron rituales Este Se acompañaron de bebidas Para hacer un Salto cuántico Y muchas ideas Digo Que la verdad Todas se respetan Por ejemplo Aquí está nuestra amiga Desde hace un momento ¿Cómo está señora? ¿Cómo se llama? Yolanda Leiva Yolanda ¿Ya vio el eclipse? Claro que sí No me lo perdería por nada ¿Qué le pareció? No, pues Magnífico ¿Qué significado Tiene para usted? Pues Mire A mí me gustan mucho Las estrellas Las fotografías Contemplar Cuando hay Luria de estrellas Me gusta mucho Todo eso Porque a mi hijo Que soy Memo Que es el telescopio Tu hijo es Memo Ajá Ah, qué buen hijo tienes Mucho gusto Ahí está Memo Entonces ya es de familia Ya es de familia Que lo disfrutamos Yo les recomiendo A toda la juventud Que se acerque A toda la naturaleza Es preciosa Preciosa Muchas gracias señora Qué linda es usted Bueno Bueno, es que ya viene de familia La amabilidad Porque en cuanto llegué aquí La señora La mamá de Memo Me ofreció unos lentes Para ver el eclipse Vamos a regresar Así está en este momento El eclipse Así está En tiempo real No es un dibujo Aquí tenemos el telescopio Aquí está Memo El operador Aquí está Y entonces Esta es la condición Del eclipse La parte Iluminada Es el sol Y la parte Que hace Cebicírculo Oscuro Es la luna Ahí está Entonces Nos dice Memo Que ya No va Este Aquí Compañeras Este Observándolo Medios de difusión Que ya llegaron No es que nos guste El arhuende Pero Si hay bola Si hay bola Todos llegamos Pues muchas gracias amigos Quise Nada más compartirles Porque no sé ustedes A mí no me quedaba claro Lo que iba a pasar Ya nos dicen que Ya no habrá más oscuridad Que esta Ya el La luna ya tapó Lo que tenía que tapar Ya cubrió Y ahorita ya va de salida En una hora y media más Se normalizará El día Y todo volverá A la normalidad Si recomendarles Que por favor No se les vaya a ocurrir No se les vaya a ocurrir Por favor Ver directamente al sol No se confíen No se confíen Ahí está Este es el estado real Ya van cuatro veces Que muestro esta toma Y cada vez que la muestre Van a ver más claro El área clara es el sol El área oscura Sombreada Semicircular Es la luna ¿Correcto? Entonces cada vez Que vean esta toma Que viene De un telescopio Aquí está El telescopio Aquí está Y esta es la mirilla Esta Por donde sale Esta información Iluminada Por ahí Aquí la La voy a interrumpir Miren Temporalmente Para que vean Que es imagen real La interrumpo Ahí está Y vuelve a la normalidad Muy bien Y bueno Pues ahí estuvo Ojalá que les haya gustado Y ojalá que les inspire A desembolvar su telescopio Y a Tenerlo listo Para el eclipse Los suertudos De Sudamérica Y si no De todas maneras Para que saques Tu telescopio En las noches Ahorita está Muy bonita la luna Ahorita ya Las noches Están empezando A ser un poquito Más largas En el hemisferio norte Más cortas En el hemisferio sur Es buen momento Ahorita el otoño Para sacar tu telescopio ¿No? Yo les debo Como cinco videos Entre Varios de la luna Entre La segunda parte De los filtros Y bueno Todavía más telescopios Que tenemos que enseñar ¿No? Entonces los voy a estar produciendo En cuanto vayan saliendo ¿No? Ahorita En cuanto los vayamos produciendo Ahorita ya Ya estoy instalado Y ya estoy empezando A agarrar otra vez El ritmo Así que Aquí nos vamos a estar viendo pronto Y también Como notificación Ustedes ya se hayan De verdad dado cuenta Que estoy también Alternando contenido Ahorita Mi contenido específico Ha sido para telescopios Pero traigo muchas ideas De hacer este contenido Reservado con ciencias Y a veces A veces De vez en cuando Hablar de política gringa Y es lo que Van a estar de vez en cuando Sacando las notificaciones Ustedes préndanle Las notificaciones Y denle like A los videos De los que quieran ver más Pónganme ahí Sus comentarios Ahora ya verán Les voy a poner el encabezado De que si son de telescopios Si son de ciencia O si son de política Y ya ustedes Escogen De todas maneras Me encantaría verlos por aquí Cuídense mucho Nos estamos viendo